pero nos vamos a dar vuelta a este juego dar vuelta a vos pero largo viste? es triste, es pura paciencia eres ordinario bien paciencia porque ahora soy esta wea te gusta la tula antes que a vos te gusta la tula amplia para que te destroce el culo para que te separen los cachetes pero bien rico maricón de apeso es el bien rico 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 eso es la pregunta o tu papá no sé conocerás el papel reciente yo conozco la mano ya que el culo irrespetuoso al menos ya conoce a tu mamá a punto que la pobre señor le dio pancita le dio el ojo si me obligo a comer dale la piola le dio una hamburguesa man tu prima me dio la hamburguesa piso cale sencillamente . es un resumido Ahi viene todo el puto muerto Ahi que con caer son feo Entra 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 Ah me estan pegando Pero es que sigue tirando granada Estos son hueon Son chetumareos Si de verdad lo amamantaba el papa cuando chico Le metia toda la cura hasta el puto Ehh que tiros Jajajajaja Jajajajajajajajajajaja Que tirotes que eran para adentro Peero pues son huevores Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Cuidiado, wey Oh, sona sigla, esculiado, wey Oh, jajajaja 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 Yo esta peliendo al sub, y una granel de espada, wey Yo estaba pillando a unos sub pra, plató todo, wey Jajajaja Pero ahora la estan pelando en petition, ¿verdad? Esta parte, porque se mueve hay2 Por aqui para allá, hay2 Pero que hay aca bye, comida Oh, lo que hay abajo, ¿quién tiene una granada para abajo? Cuando le dan los huevos No Oh, no hagan eso Oh ¿Vos crees que es un bar? Mira, todo sobre todo hay un bar ¿Qué pasa? Ah, aquí me tiró una granada Aquí un vuelo recibe Pero mira, el mongolo se está viendo que hay un vidrio Míralo, míralo Baby, ese chulo Hay una ventana gigante Oh, Dios mío Pero es que la puerta tiene un arma, de lo que veo acá tirado, tiene un arma, un botequín Pato, cubre Estoy lidiando con uno guardo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pato? Sin presión Pato, tendría que venir para acá, Pato Soy nivel 6, el residente en el 17, el Pato es 12 y tu eres 15 En los mismos niveles que se han arreado, Pato, weón Míralo, el pelado ¿Qué nivel la tenís? ¿Qué nivel la tenís? Las médicas No debes estar en ningún level si lo jugamos una pura partida Ah, ya, tonto conchetumare, quería entrar en este nivel sin médico, dale, dale, ¿no? Dale Ay, ¿por qué no leí vos conchetumare? Yo estoy en médico Porque estoy nivel 0 conchetumare Yo también Porque estoy mucho más level que vos, weón ¿Vos jugaste médico, weón? Pero jugué una pura B, no alcanzó ni para comprar un par Vos sabés que me podéis languidear la cabeza, weón ¿Por qué no me suficionáis la pichula conchetumare hasta que te veáis los cocos culiados saliéndome por la punta del pico, weón? . . . . . . . . . No me lo doy imaginar Es nivel . . . El ordinario . . . El ordinario juliabo . . . El amigo ya le hizo amiga a verle, ¿eh? Lo comí a verle la otra Tu madre me comió una mina Cuidado con las minas No, 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 no No, 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 no Ah, me comí otra Ah, eres un buleo Yo lo levanto, yo lo levanto, yo lo levanto, no lo levanto, no lo levanto No lo levanto, no lo levanto Oh, la va es larga, güey Bueno, encima tenemos que proteger a todos los caníbares culeados Vamos a llamarlos quietamente Quietos, o nos escuchan Son unos bultos culeados la hueva, güey Calle, ¿tanque en Beriel? Ah, pero si acabamos bien Emité el mapa, güey No, 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 no Calle Lo curé, güey, lo curé, está curado Pero igual lo estaba haciendo No, 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 no Suerte, ya está muerto Ay, me quitaron toda la vida en Beriel, güey Ah, ya, pero síganme pegando No, síganme Ah, ya revisimos Ah, ya revisimos Ah, ya revisimos Ah, me está disparando a mí ese güey a propósito, güey Hola 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 Can't move Al Al Residente no lo quería soltar Can't get up Claro Claro, pero no lo ha soltado Sí, a ver si este ojo se está poniendo easy El loco se ensañó conmigo, güey Nos jugimos Nos Nos Los Jugimos L J A ver, ¿dónde está nuestro güey a mí o Penty? Soda dijo Cuántos server listos, Penty Eso no escucho que esté emotiado, ¿no? No sé, a ver, 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 a ver Qué amable Mira, alerá, unерх Claro Soda dijo me culía tu mina street No, no, no Oye, ¿cómo es eso, güey? Quiero aprender, güey S pross Latch TTS Ya fue la próxima Le faktor tirón, el tío está escribiendo al token Jajajajaja Pato Big Vals dijo Street culiao te gusta por atrás Es como cuando a un niñito chico le pasan esas ranitas culiando a pena de apretar las teclas Eso no es un bebé rana Soda dijo el residente está tapizado en moco Residente dijo Soda prestame los cachetes para sonarme la tula Demintió seguro Mi amiga fue al baño mientras yo me quedé en la pieza y le hizo un performance de sex oral Ah pero no le hizo sex oral pero le hizo un performance Ah ya, es como gnomos Si exactamente, es como que se la chupo a un hijo gnomos antes O uuuh Jerez abu en yabalio ¿Qué esperas real? Ahora lo va peligrosa O sea, tú dices que hay que estar con cuidado sin volver el video Hay que tener alerta, vos Así que luego dices, no, vamos a callar cerca tuyo, tienes que preocupar Y luego dices, no, esto es todo persiguiu Hay que estar con un coche en el hoyo Yo creo que tiene el nivel, no, amor Es que es como una licencia Lo estoy pasando bien Lo estoy pasando bien Estoy llorando Lo estoy pasando bien Yo te lloro Chuché, tengo niña Ay, se lloró por ahí Sí, terminaron de murar, me habido ahí Oye, el rato Oye, el rato me viene ahí, te enseño ¿Qué onda? Se ve ahí El vio o algo pico, por favor Ay, mi vio Cabro Sácalo, por favor Tato, corre más rápido Tato, corre más rápido Ya estoy más lejos Qué mal juguete Tato, qué mal juguete Tato, qué mal juguete Qué bono Dale, dale, juguete Pegué a un juguete Tato, más rápido Bueno, voy a ir más rápido Una vida araña, güey Tengo el lego el lado 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 Sácalo, por favor Sadrición, güey vete reiki oye hay como una linterna por el vete 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 por mi vete por mi gano voy a hacerle mas tiempo oh no que haya hecho tanto tiempo a alguien oh el loco esta enojado oh no se quería pegar a través de la cerca eléctrica oh el loco esta enojado ya le esta pegando las cosas weon es un macho violento me dejo me dejo ay me hace el flu click oh donde estas no no entro el hit mori 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 oh esta enojadisimo weon oh no que entro la persona esta enojada yo en la vida weon a lo que esta tanto o 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 a mi me gusta la vida y me acepta la invitación a fumar su cañita debería comportarme directo o conocerla primero o 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